La recuerdo como si fuera ayer King Records La recuerdo como si fuera ayer Que nos comíamos callados en el hotel Pero se me va el rato con Génesis Porque no es el apocalipsis No es pa' tanto Sé que todos los días tuve mi story Y yo la tuya loquí pa' que nadie me vea Son momentos que no compro la fama ni el money Como el día de reencuentro a mami en Cartagena Recuerda bien Lo rico que es bellaquear Siento que fue ayer La última vez que culiamos K.R. Recuerda bien Lo rico que es bellaquear Siento que fue ayer La última vez que culiamos Hoy lo estaba pensando Como si hubiera sido anoche Y ayer me pasó igual De todas las cosas que yo quiera Lo que más quiero es tenerte Bebé, tengo que confesarte algo Me chingaste más cabrón que una prepago Terminaste con la nalga roja como mi párpado Te di corriente y te goteo Como nube en tormenta y relámpago Mami, mami De hacerte el amor tu sabes soy fanaticado Mami, mami Tu eres la única con la que yo soy romanticado Mami en la noche yo te extraño demasiado Recordando esa última vez que te dije hasta en la Praga La recuerdo como si fuera ayer Eh, eh Como en el lunes de miel Eh, eh, eh La recuerdo como si fuera ayer Que nos comíamos callao' en el hotel Pero se me va el rato con Génesis Porque no es el apocalipsis No es pa' tanto No hay competencia, baby Recuerda bien Lo rico que es bellaqueamos Siento que fue ayer Tra Siento que fue ayer Tra Tra Recuerda bien Lo rico que es bellaquearnos Baby Siento que fue ayer Siento que fue ayer No hay competencia, baby Ya, ya Ya, ya Ya, ya KR, Brian Ma Yeah Bof Mío Gang, King Record Dímelo KR Mira dime Nejoski Nejoski, decíme Ah, glormy best